Todos lo conocemos como Bolo, el villano más reconocible del cine, con una mirada acerada Y tosca, pero por nacimiento se llama Yang She, y nacería el 3 de julio de 1946 en Guangzhou, China Echemos un vistazo más de cerca al asiático, extremadamente imponente, que hizo el papel de villano casi en todas las películas Yang, como es su nombre, comenzó a entrenar cuando tenía solo 10 años Y estudió con varios maestros de Kung Fu, practicando Tai Chi y Wing Chun Para al crecer, ser interesado más en el culturismo A principios de la década del año 60, como millones de otros, participó en el gran éxodo a Hong Kong Y se mudó allí en busca de una vida mejor, económicamente hablando Bolo, se instaló en su nueva vida en Hong Kong, como instructor y entrenador en un gimnasio Su arduo trabajo valió la pena cuando obtuvo el título del señor Hong Kong Que mantendría durante más de 10 años, ganando todos los trofeos entre el 70 y 1980 Así es como obtuvo su apodo de El Hércules Chino Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes ¿Qué se hizo el villano de las películas? Sí, en las que trabajaba Yang Klo Van Dam Bolo Jung El Hércules Chino, como es conocido Y una vez más, gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas, y no se te olvide suscribirte, compartir y por supuesto, darle like Y gracias Un físico enorme Y la posición respetada como instructor Le dieron varios papeles en el Shaw Brothers Film Studio En películas como The Heroic Ones The Daily Duel Angry Gods y otros Un hecho interesante Cuando Bolo tenía alrededor de 25 años, conoció a Bruce Lee Mientras filmaban un comercial Pronto se hicieron amigos cercanos Trabajando en la técnica de lucha Para Enter the Dragon Él diría alguna vez Bolo Jung Nunca habrá otro Bruce Lee Y tengo el privilegio de haber tenido El honor de llamarlo amigo Y fue así que durante la década de los años 70 Al 80 Bolo jugó un numeroso Sí, y simpático número de películas De Kung Fu Bruceploitation Donde apareció junto a clones de Bruce Lee Como Bruce Lee Bruce Lee Y Dragon Lee Esta vez desarrolló su estilo característico De no mirar A su contrincante Un cofre del tamaño de dos tapas de botes de basura Y un resplandor bastante fuerte Es lo último que todo héroe de película podría recordar Antes de que Bolo lo convirtiera en un desastre lloriqueante Como el villano central de la película Está atacando Sí Está atacando a cualquier oponente Que se atreve a enfrentarse a él Solo con mirarlo Los contrincantes sentían miedo Pavor Su fama le llegó cuando Le ofrecieron un papel El papel de Kung Lee En Bloodsport En el año 1988 Para entonces tenía 42 años Y ya había hecho 69 películas Una vez más su personalidad Y habilidades Formaron una fuerte amistad Con otra estrella de acción En Ascenso Su nombre Jean-Claude Van Damme Bloodsport Se realizó con un presupuesto De 1.100.000 Y recaudó 12 millones en Estados Unidos Y seguro que todavía Ha seguido obteniendo dinero cada año Drogen Master De 1978 La película que convirtió A Jackie Chan En una estrella de acción La película fue un éxito En taquilla De Hong Kong Ganando dos veces y media La cantidad de la película Anterior de Shang Pero seguro que el éxito Se puede dividir entre Chan Bolo Y Wang Por cierto Conocías las características De la película Hong Ga Que históricamente Fue practicada por Wong Fei Hong Y su padre Los cuales son personajes Importantes de esta película Los sistemas De Devils Kick Y Devil's Childless Hunt Empleados por el maestro De taekwondo Wang Yang Li Son completamente Ficticios Según el libro de Shang I am Jackie Chan My life in action Yo soy Jackie Chan Mi vida en acción Así se llama el libro Estuvo a punto De tener un insuceso Pues Al parecer Era una escena Demasiado Brusca Y Bolo Jun Al parecer No era tan Delicado My Lucky Star De 1985 Esta comedia De acción Dirigida por Samo Hong Quien también Protagonizó la película Junto a Jackie Chan Y yo enviado Bolo Desempeñó un papel Muy pequeño Del millonario Yang Esta película Fue nominada La mejor coreografía De acción En los premios De cine De Hong Kong Del 86 No podemos olvidar Tampoco Legacy of Rake Del 86 El primer papel Principal De Brandon Lee Y la única producción En Hong Kong Que protagonizó Bolo hizo Un cameo En esta película Tuvo que pasar Varias semanas Entrenando a Brandon Para que la joven estrella Pareciera ser un digno Oponente Millonarios Express Del 87 En también Se conoce como Shanghai Express Bolo interpretó A Colton Webber Esta película Unió A los mejores actores Asiáticos Y occidentales Y puede llamarse ASEAN X-Men Devils Ahora sabes De donde sacó El señor Estalón Su idea O sea Broma Solo miras Al elenco Sam Hoon Dwayne Byer Wang Yang Lin Eric Sang Boon Ma Yasuaki Kurata Richard Norton Y Cynthia Rock Rock Como llegó a conocerse Con Jean-Claude Van Damme En el año 1987 Le llega a sus oídos Que un equipo De rodaje Estadounidense De Canon Films Busca luchadores Para una película Basada en la vida De un campeón De full contact Frank Dux Bolo estaba Rápidamente Entusiasmado Y rápidamente Hizo amistad Y también Fue al casting Con un joven Jean-Claude Van Damme Mark Dicelle Y Sheldon Leach Le conceden El papel de villano En Bloodsport Más tarde Bolo Y Van Damme Volverían a trabajar Juntos En Doble Impacto Del 91 En ese momento De su vida Bolo Jun Logra la fama mundial Gracias al éxito En ese momento De actor de karate Junto con Jean-Claude Van Damme Después interpretaría Papeles principales En películas como Show Fighter Iron Heart Del 92 Show Fighter 2 Del 95 Feast of Legends Del 96 Entre otras Actualmente Su carrera cinematográfica Se desarrolla Entre Estados Unidos Y Hong Kong Pese a que Últimamente Prefiere Mantenerse ocupado Con la práctica Del Tai Chi Chuan En el 90 Realizó una Coprotagonización De villano En la película De serie B Braiding Fire Donde Compartió reparto Con ex campeones De King Boxing Como Ed Nail Y Eddie Saavedra Entre otros El legado familiar De Bolo John Sigue vivo Con el hijo de Bolo O sea con David Que también es Culturista profesional Y ahora trata De abrirse Paso a paso En las películas Lo interesante Es que nació El mismo día Que su padre O sea un 3 de julio Pero en el año 1974 Muchos años Más de diferencia Comenzaría a practicar Tai Chi A los 5 años Como El tipo Es bastante Musculoso Bolo Decidió llevarlo Desde niño A que hiciera Gimnasia Y a comenzarlo A entrenar A la edad de 14 Ella compartía Sus primeras competencias En las artes marciales Junto con Sus amigos Y compañeros De clase David ganó El título De Mr. California En el 98 A los 23 años Con un peso De 84 kilos Ahora David Es entrenador Como su padre Y solía trabajar Con leyendas Como Magic Jackson Sean Jones El actor El actor de Hollywood Rico McClinton Y otros Incluso Si nunca Ha seguido Mucho En cuanto A la forma Física Y culturismo David Young Puede parecer Familiar Es hijo Hijo de Bolo Jung La leyenda Si la legendaria estrella De acción De artes marciales El Siempre ha dicho Que es un placer Haber sido Hijo de Bolo Sin embargo La vida Ha cambiado A lo largo De los años Entre padre E hijo Ahora David Ya no es Entrenado Si no es Entrenador De atletas Incluso Tiene un canal De youtube Que muestra Algunas Pantallas De entretenimiento Bastante Impresionantes Que fueron Lo que despertó Su interés En ponerse En contacto Con el Con el Si señores Karate En una entrevista David Dijo que su padre Comenzó a enseñarle El Tai Chi Desde que era niño Había sido constante Y entrenando Durante varios años Pero fue muy fácil Mantener mi resistencia Porque ya estaba Entrenado Desde que yo era pequeño Y ya planeaba Ser un campeón Así como era mi padre Bolo Jung Mi padre Decidió llevarme Al gimnasio Para comenzar A entrenar Con pesas Al principio Solo quería desarrollar Un físico Como Bruce Lee Y Silvestre Stallone Por lo que nunca Planeé entrenar Como un culturista En los 89 Mi padre Comenzó a promocionar Su primer espectáculo De culturismo En Hong Kong Y un año después A los 14 Me llevó a competir En mi primera competencia De culturismo Adolescente Cuando se le pregunta Sobre su padre Fue una estrella Muy grande Y reconocida En películas Como fue crecer Rodeado de todo eso Había mucha presión Para que siguiera Sus pasos Los pasos De tu padre ¿O era algo Que naturalmente Te atraía? Él contestó A esa pregunta Bueno Fue muy difícil Crecer a su alrededor Todos los días Salíamos a algún lado Y la gente Lo reconocía Y no seguía Sin embargo Me acostumbré Y eventualmente Quería llamar la atención Como mi padre Era sin duda Fuente de inspiración Para mí Cuando lo hizo El rodaje De Operación Dragón Con Bruce Lee Cuando me vi Esa película Cuando él se vio Esa película Todo cambió David es un reconocido Entrenador Durante sus años De entrenamiento físico Entrenó a figuras Como Magic Johnson De los Ángeles Lakers Sean Jones De la NFL Al equipo de fútbol De la Universidad De California Y algunos productores De cine Un director de cine Cómico Y luchadores Aficionados Entre otros Sin duda alguna Él ha estado Bastante enfocado En su trabajo Siguiendo las huellas De su padre De su padre Y así Vive el hijo De Bolo Jung Siguiendo los pasos De su padre El legendario actor Yang Shi Más conocido Como Bolo Jung Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que Cada día somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvide Suscribirte Compartir Y darle like Y gracias